Bueno, acá el lema de la agrupación Caminata es conocer algo más de Monte Carlo. Y creo que se cumplió ampliamente un grupo numeroso de 33 caminantes. Primero tuvimos la sorpresa ver el INSTA con sus instalaciones, con los técnicos, los ingenieros que nos explicaron en los laboratorios. Creo que todos vimos, aprendimos mucho, y creo que eso vale que la gente de Monte Carlo conozca tantas cosas lindas que tenemos. Después en la escuela normal, la biblioteca, como nos dijo Moncho Corvey, ellos tienen 14.000 ejemplares. Después pasamos a la biblioteca del departamento de aplicación con Norma Ramos, también sus miles de ejemplares dedicados para los niños. Y bueno, ahora estamos en Monte Carlo Citrus, conociendo a este emprendimiento industrial que tiene 40 años, de la que fue su gran impulsor, iniciador, el ingeniero Prín Álvaro. Y ahora sigue su hijo Alfredo Álvaro. Y uno de los guías fue Lely Barreiro, un compañero de 10 años del Padre. Creo que hasta ahora estamos satisfechos con lo que vimos hoy. Y ahora queremos ir al complejo, conocer el complejo deportivo en construcción.